En este tutorial aprenderás como eliminar los archivos basura de tu PC o laptop y esto podrás hacerlo desde cualquier versión de Windows ¡Sin más preámbulo! ¡Empecemos! Y lo que vamos a hacer a continuación funciona tanto para Windows 10, Windows 11 o cualquier otra versión que tengas Y lo primero que tendremos que hacer es presionar las teclas Windows más R en el teclado Repito presionamos las teclas Windows más R Se va a mostrar esta pequeña ventana y aquí vas a escribir el siguiente comando Escríbelo tal como está Signo de porcentaje Ten Y finaliza nuevamente con el signo de porcentaje Escríbelo tal como estás viendo y después presionas en el botón Aceptar Seguidamente te va a mostrar todos los archivos basura que Windows ha generado en tu PC o laptop Todo lo que estás viendo en este momento son archivos basura que Windows genera en el transcurso del tiempo Por ello se recomienda que por lo menos una vez al mes hagamos una limpieza que borremos toda esta basura Y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todos estos archivos basura Para ello presionamos las teclas CTRL más C en el teclado Repito presionamos CTRL más C De esa forma hemos seleccionado todos los archivos basura No importa si son miles se va a seleccionar todo Después lo que vamos a hacer es presionar la tecla borrar o también llamada DELECT en nuestro teclado Presionamos dicha tecla Y si te muestra esta ventana que dice necesitará proporcionar permisos de administrador Simplemente presionas en el botón continuar Y esperas unos segundos a que termine de eliminar los archivos basura Asimismo te comento que habrá algunos archivos que no se podrán eliminar debido a que están siendo usados en este momento Y eso es totalmente normal que suceda Por ello en esta ventana me dice carpeta en uso Si te usé lo mismo si te sale esta misma ventana Simplemente presionas donde dice hacer esto para todos los elementos actuales Y presionas donde dice omitir Y esperas a que termine De esa forma hemos eliminado prácticamente el 99.9% de los archivos basura De los archivos temporales que Windows genera Y créeme que si nunca has hecho esto Estos archivos basura pueden llegar a pesar varios gigas Muy bien ahora cerramos esto Y por último nos vamos a dirigir a la papelera de reciclaje Aquí nos encontramos en el escritorio de Windows Nos ubicamos en la papelera y hacemos clic con el botón derecho del mouse Y por último presionamos donde dice vaciar papelera de reciclaje Y aquí te pregunto si te aseguro de eliminar todos los elementos Presionas en sí Si te muestra esta ventana Presionas en continuar Y esperamos a que termine De esa forma nos aseguraremos de haber eliminado todos los archivos basura de Windows Por último te recomiendo hacer esto por lo menos una vez al mes De esa forma tendrás una PC optimizada sin que se ponga lenta Gracias por tu atención Y hasta aquí sería este video donde has aprendido como eliminar todos los archivos basura de Windows